¿Qué es el caso de José López? Macri fue al Foro Económico Mundial, se reunió allí con diversos dirigentes, y trató de capitalizar el caso de José López. Dijo, me genera bochorno e indignación como a casi todos los ciudadanos. Es un caso que expresa una mala forma de hacer política que debe terminarse. Es algo que viene desde hace años, pero que durante el kirchnerismo resultó exponencial. Espero que quienes estén asociados a estas prácticas realicen una profunda autocrítica, dijo Mauricio Macri. Mire, Mauricio Macri, ahí tenía una fotito que ahora le quiero mostrar. Bueno, tenemos una fotito de Mauricio Macri con algún funcionario. Porque acá Macri dice, me genera bochorno e indignación, es un caso que expresa una mala forma de hacer política que debe terminarse. Es algo que viene desde hace años. Voy a, a ver, ampliame esa foto, por favor. Poneme toda la pantalla con esa foto. Es un caso que expresa una mala forma de hacer política que debe terminarse. Es algo que viene desde hace años, pero que durante el kirchnerismo resultó exponencial. Espero que quienes están asociados a esas prácticas realicen una profunda autocrítica. ¿Quién está ahí sonriente? Junto a Macri, que también sonríe. ¿No será José López ese, no? Mírelo. Mauricio Macri y José López. El poderoso hombre de las obras y el poderoso empresario de las obras de la patria contratista. Mauricio Macri, que dice, es algo que viene desde hace años, lo sabe bien, porque la fortuna que amasó el grupo Macri la hizo durante la dictadura, con los autos y con la obra pública. Y lo sigue haciendo con sus testaferros, con Angelo Calcaterra y Exa, con Nicky Caputo, que son de los máximos constructores de este país, junto con Irsa, con Elstein. Pero hay dos empresas de las 10, 8 le diría yo, que son las más importantes, las que se han beneficiado con la obra pública en la Argentina, tanto a nivel nacional como en la ciudad de Buenos Aires. Nicky Caputo y Angelo Calcaterra, fuertemente vinculados al grupo Macri. Bueno, de hecho, Iexa de Calcaterra es del grupo Macri. Es del grupo Macri. Esta gente no pagó retornos, obtuvo las obras públicas porque presentaron una licitación y no dejaron nada. ¿De dónde salió la plata que tenía José López y que se robó José López? Vamos a escucharlo a Mauricio Macri hablando ayer en el Foro Económico Mundial que se realizó en Colombia. Algunas definiciones del presidente argentino. Estoy relativamente conforme con lo que hemos podido hacer en tan solo 6 meses. Pienso que claramente la inflación está bajando, que fue mi compromiso. Hay un sector minoritario que intenta obstaculizar, que intenta generar miedo, pero yo le he pedido a los argentinos que no los escuchen, que no les crean, que vamos por el camino correcto. Y dejar atrás a aquellos que han interpretado la política como una política de saqueo, de beneficio propio y que realmente intoxicado y mucho. Venezuela la veo mal. Estoy muy preocupado. Reitero que no se puede aceptar semejante nivel de violación de los derechos humanos en nuestra región. Tenemos que estar todos solidarios con el pueblo venezolano. Este momento está viviendo el pueblo venezolano. Solamente sale si hay elecciones este año para que el pueblo venezolano pueda elegir nuevamente quien conduce en su país. Hay varias áreas de cooperación posible. Creo que, bueno, lo bueno es que hay una enorme afinidad entre el gobierno argentino y el gobierno colombiano. Hay una enorme afinidad entre argentinos y colombianos. Y esperamos que eso se traduzca en mejores empleos, mejores oportunidades para ambos países. ¿Qué fue hacer Macri a Colombia y a ese Foro Económico Mundial? Fue a cerrar, a acordar, la incorporación de Argentina a la Alianza del Pacífico. Lo aceptaron como observador. Aceptaron que nuestro país incorpore a la Alianza del Pacífico como observador. La Alianza del Pacífico es un bloque económico, lo hemos hablado, se lo reitero, lo repasamos. Es un bloque económico que reúne a países como Chile, Colombia, México, Estados Unidos, que compite con lo que se pensó en la otra parte de nuestra América, que es el MERCOSUR. El MERCOSUR que reúne a Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Bolivia, y que es mucho más poderoso económicamente que la Alianza del Pacífico. Más poderoso en cantidad de habitantes, en cantidad de producto bruto, en cantidad de producción, de exportaciones. Como mercado para recibir y como productor, el MERCOSUR es más fuerte que la Alianza del Pacífico. Ahora, además de ser más fuerte, de ser un mejor mercado, en el MERCOSUR, lo que se dio como definición política fue que se apuntaba a un modelo de valor agregado de cada uno de los países sobre sus productos, que el negocio no fuera solo la materia prima. Que hubiese valor agregado, que a lo que cada uno de estos países en el MERCOSUR tuviera como recurso natural, se le pudiera agregar valor para que ese producto valga más y que esa plata regrese a cada uno de los países para estar destinada al bienestar de los pueblos. Eso fue lo que hizo Venezuela, lo que hizo Argentina, los países que integran el MERCOSUR. Distinto es el panorama en la Alianza del Pacífico. En la Alianza del Pacífico, que está alineada directamente con Estados Unidos, la idea es que los países, sobre todo en el caso de Argentina, sean grandes proveedores de materia prima sin valor agregado. Que se exporten granos, que se exporten carnes. El viejo modelo agroexportador de la Argentina, el que soñó la llamada generación del 80, de hace dos siglos atrás, y que se consolidó durante muchos años en nuestro país. Es el modelo contra el cual luchan los proyectos políticos nacionales y populares. Porque un modelo es pequeño, es el agroexportador, para poca gente, y el otro modelo es un modelo más inclusivo. Y para que sea más inclusivo se necesitan más recursos. ¿Y cómo se obtienen más recursos? ¿Sólo con la materia prima o con valor agregado sobre esas materias primas? Pues bien, de eso se trata. A eso fue Macri a Colombia, a incorporarse a la Alianza del Pacífico. Dijo, entre otras consideraciones, el presidente, que Argentina dejó atrás un proyecto populista que estimulaba el consumo y descuidaba la inversión. Digo, presta atención a lo que le acabo de decir, la descripción, y estas palabras de Mauricio Macri. Dejó atrás un proyecto populista que estimulaba el consumo y descuidaba la inversión. ¿La inversión en qué? ¿De qué modo? ¿El consumo está mal? Dijo que su gobierno apunta a maximizar cuentas públicas y dejar atrás la cultura del gasto y del déficit. La generación de empleo, la participación del Estado, la distribución, los planes de asistencia, la inversión en salud pública, educación pública. Eso, en el lenguaje del liberalismo, en el lenguaje de la derecha, eso es gasto y eso es déficit. Porque si no son palabras que quedan en el aire y no se comprenden. Hay que dejar de gastar inútilmente, dijo Macri. Y finalmente, en línea con esto que le terminaba de decir de describir, que es la alianza del Pacífico y la diferencia con el Mercosur, decía Macri, tenemos alimentos, recursos naturales y una gran biodiversidad. Esa es la definición, así define Macri a nuestro país. Tenemos alimentos, recursos naturales y una gran biodiversidad. Por eso, cuando le digo, apunta una vez más a la primarización, así se dice, la primarización, los recursos primarios del país y utilizar eso como bien transable, como moneda, como algo a vender. No creen en el valor agregado y no creen en el consumo interno. No creen en el desarrollo de las industrias. No creen en la generación de más empleo. Bueno, para terminar, Macri anunció que el Foro Económico Mundial de Davos, el Foro Económico de Davos, en el año 2017, en abril, se va a realizar en Argentina.